Muy buenos días, les doy la bienvenida a una nueva sesión de la Escuela de Gestión de Riesgos. Formo parte del equipo de Pirani, soy su anfitriona en este espacio donde nos encontramos todos los jueves para aprender un nuevo tema en gestión de riesgos. Y como siempre, vamos desde la teoría hasta la práctica. Hoy vamos a estar hablando sobre la gestión de riesgos según la ISO 31.010, un tema que ustedes nos han pedido. Hacemos a la escuela para todos. Bueno, no, ahí va a ser la cuña pues de, si alguien a mí no me escucha bien, nos cuentan por el chat, pues para revisar el tema del internet, del micrófono o algo. Entonces, en el tema del summit, pues se va a hablar de riesgo operacional, de prevención de lao adiativo, riesgos ambientales, compliance, sistemas de ciberseguridad, con expertos de empresas latinoamericanas importantes. Entonces, va a ser un evento a otro nivel, pues el más importante del año, como mencionaba mi cuadra, y donde estará, pues digamos, la crema innata de la gestión de riesgos en estas zonas, en nuestros países. Bueno, hoy pues, como ya se había visto en un slide anterior, pues vamos a hablar de ISO 31.010 y puntualmente de las técnicas cuantitativas. Entonces, nos vamos a enfocar un poco más en hablar, ¿cierto?, de algunos, de algunas de estas técnicas que se enfocan en esa parte numérica y de cálculos y de sistemas, pues para quitarle un poco de subjetividad al tema, de la gestión de riesgos y que no sea algo tan empírico, tan subjetivo. Claramente, las técnicas cualitativas de inicio también son una muy buena alternativa, también hacer combinaciones entre las cualitativas y las cuantitativas es una buena opción, porque pues claramente hacerlo netamente desde lo numérico y demás, apoyados en sistemas o mínimo en un muy buen Excel, puede resultar más exigente, claramente. Entonces, la agenda de hoy es hablar un poco de ISO 32.010, de precisamente estos métodos cuantitativos, de las técnicas de evaluación de riesgos cuantitativas, las ventajas, las desventajas, y hacer un breve recorrido por nuestra herramienta, ver cómo se puede abordar el tema desde la herramienta. Y bueno, avancemos. Hay un espacio, pues claramente, para preguntas que tengan de la temática y de la herramienta. Entonces, bueno, lo primero, lo primero es precisamente comentar un poco de la ISO 31.010. No tan conocida como la mamá, por decirlo así, la ISO 31.000, pues es mucho más difundida. Aquí, pues claramente vamos a ver en la ISO 31.010, específicamente las técnicas. No es algo certificable, son netamente 42 técnicas que nos van a ayudar bastante para hacer el trabajo. A mí, digamos que todo lo que he visto de gestión de riesgos, en mi experiencia en el tema, de más o menos unos siete años, pues como en total, es de lo más, digamos, que pulpito, de la carnita, de la gestión de riesgos, en todo el sentido de la palabra, porque aquí te van a dar una guía, te van a dar unas, pues de pronto no tan detallado como uno se sueña, no te van a explicar tan a detalle, pues como funciona una simulación de Monte Carlo, no mucho menos, pero sí, por lo menos vas a tener ese abre bocas, y ya por otros lados puedes buscar cómo llevar esto como a la realidad, pero sí te va a mostrar en diferentes instancias qué puedes aplicar, para qué te va a servir, si te va a servir para probabilidad, si te va a servir para impacto, por ejemplo, y voy a buscar por aquí una ayudita que me va a servir mucho para acompañar, pues como el tema. Entonces, de verdad que es de lo mejor que se va a encontrar para esto, para la gestión de riesgos, para que uno no sea tan empírico, no esté pues como a la deriva en el proceso. Bueno, entonces, hay herramientas, técnicas más bien de esas que están en la ISO 30 2010 que nos van a ayudar en esa etapa de identificación, de evaluación, con los controles, con el impacto, con la frecuencia, que también claramente esas técnicas, hay unas que son más exigentes para el gestor de riesgos, porque pues va a implicar que se tenga un conocimiento mucho más avanzado en lo que son temas estadísticos y matemáticos. Y pues, la realidad es que por lo menos en el tema de prevención de blanqueo de capitales o lavado de activos, hay muchos de los profesionales pues que trabajan en el tema que de por sí se han capacitado más en los temas legales y que a veces tienen algún inconveniente con esa parte numérica, estadística y matemática, porque precisamente desde antes les ha gustado más leer, ¿cierto? La lectura. Entonces, ¿qué vamos a, digamos que a descifrar con estas técnicas? Claramente hay una incertidumbre en todo este mundo de riesgos y pues puede claramente pasar algo malo, que se materialice un riesgo, como también podemos identificar una oportunidad, una posibilidad para la empresa de que nos metamos en un negocio, en un mercado que sea muy favorable para la compañía, pero pues claramente para eso están los gestores de riesgo, para aportarle valor a los procesos y que guíen a los directivos de la compañía que pues como ya se ha comentado en otros espacios, los gerentes comerciales y demás son a veces mucho más, o lo sigo de hecho, son más soñadores y no se detienen en algunos casos en conocer los pormenores y los riesgos que van a tener a la hora de meterse en un negocio. A la hora de escoger también esa técnica, que pues comentar acá, pues claro que ahorita hay un espacio para ver algunos ejemplos de técnicas, pero mencionar que están las cualitativas, que ahí encontramos lluvia de ideas, los cinco porqués, pausa-efecto, los árboles de decisión, los mapas de calor o mapa de riesgo, en algunos casos estas técnicas cualitativas las podemos acompañar de números y que tengamos una técnica mixta o semi-cuantitativas en cualitativa, pero al final hay que tener en cuenta también estos criterios para que escojas con qué te vas y con una de esas técnicas cualitativas o si te vas con una cuantitativa o numéricas o portada en herramientas en software. Entonces, uno de los criterios importantes es el objetivo, ¿cierto? De la evaluación a qué queremos llegar, qué queremos conseguir, si es meramente un sondeo o si es un tema decisivo para la empresa. ¿Qué necesitamos de las partes interesadas? ¿Qué información nos debe aportar nuestra área de tecnología, el área que administra las herramientas del core de negocio? ¿Qué información debemos conseguir, por ejemplo, de nuestros clientes, de nuestros aliados estratégicos? ¿Qué información debe aportar el mismo gestor de riesgos? ¿Qué requisitos legales, regulatorios o contractuales debemos cumplir? Eso también es bien importante. Y a lo mejor en muchos de los casos este sea el primer criterio para escoger, ¿cierto? Porque el regulador puede que sea más exigente que, pues, uno que otro. Por ejemplo, ¿qué nos encontramos? Por mencionar un caso puntual en Colombia, claramente el regulador más exigente por lo menos representó ese tema de riesgos y especialmente en los temas de prevención de lavado de activos es superfinanciera. En un segundo escalón superintendencia de sociedades o lo que en otros países de la región son las superintendencias que regulan los sujetos no financieros ha conocido como el sector real en Colombia. Entonces, ese criterio de cuáles son los requisitos legales que hay que cumplir puede ser determinante en muchos casos y más cuando lo, digamos que lo primero que tenemos en cuenta en la empresa es que cumplamos la norma y lo mínimo, ¿cierto? Lo obligatorio. El contexto y el escenario de las operaciones de los lugares en los que tiene operación presta servicios donde produce la compañía donde tiene sus aliados estratégicos clientes y partes interesadas. Si a lo mejor un cambio de gobierno como por ejemplo lo estamos viendo ahorita con el sector salud en Colombia está causando demasiada incertidumbre claramente es un contexto muy desfavorable para las empresas del sector salud para sus socios de negocio para sus partes interesadas nosotros como usuarios de estas de estas IPS pues claramente estamos en vilo con lo que fue por lo menos el comunicado de Sura una de las EPS más grandes del país entre las primeras tres sobre sobre su petición pues como de no prestar más el servicio pues claro que gradualmente y demás pero entonces es un tema bien delicado un contexto muy desfavorable qué tan importante es la decisión que se va a tomar por ejemplo seguramente Sura y estas EPS han hecho cálculos y demás han modelado la situación en la que están y prevén que esa situación digamos que de falta de recursos económicos puede crecer ¿cierto? si el gobierno nacional no aporta un poco más de lo que hoy en día está aportando al sistema entonces muy posiblemente esa decisión que hoy en día tomaron Sura y otras EPS del país se apalancó en ese tipo de técnicas por ejemplo de evaluación de riesgos por ejemplo el tiempo el tiempo que disponemos para la toma de una decisión si tiene que ser algo rápido puede ser algo más más concienzudo ¿cierto? más detenido donde nos tomemos el tiempo suficiente para revisar cada una de las variables la información de la que disponemos esto es vital la verdad es que este es un punto vital en el tema porque a lo mejor en la empresa queremos montarnos a modelos estadísticos matemáticos a a predicciones ¿cierto? apoyados en software y en herramientas pero a lo mejor no tenemos todavía la información suficiente para alimentar un software o un sistema y claramente pues no le vamos a sacar provecho a una inversión de este tipo porque esa es otra realidad esto es mucho más costoso hacer gestión de riesgos bajo estas técnicas claramente es más oneroso que hacerlo con las técnicas cualitativas descriptivas que se apoyan en el juicio de los expertos en el conocimiento de los estores de riesgo y de los profesionales y la complejidad de la situación muy similar a lo que hablábamos por ejemplo de las EPS son situaciones en las que son decisiones que afectan todo un país acá un poco pues de al final que deberíamos conseguir por lo menos con las técnicas que son de de identificación de riesgos digamos que muchas de ellas son del estilo cualitativo desafortunadamente entonces que nos vamos a encontrar pues a la hora de redactar un riesgo pues que debemos tener en cuenta que en ese riesgo que vamos a establecer pues se tenga en cuenta la consecuencia que tiene el riesgo como tal y que lo causó o por ejemplo una pérdida económica y reputacional por un robo en una sucursal de un banco de una cooperativa por ejemplo derivado de deficiencia en los sistemas de alarmas de cada suerte así como de la actualización de los protocolos de seguridad entonces es un ejemplo de un riesgo operativo que claramente se nos podría presentar o una pérdida económica y reputacional por robo en sucursal sur derivado de fallas en los protocolos del personal como es el tema de la validación de las personas que ingresan al lugar o que tan fuertes son esos esquemas de seguridad cámaras personas pues de vigilancia o seguridad y al final el éxito de todo este proceso de gestión de riesgos de que se usen estas técnicas y demás no debería pues recaer netamente en los gestores de riesgo los equipos de auditoría control interno por ejemplo ciberseguridad entre otros pues los que normalmente estamos de frente a estos temas sino que al final debe trascender a toda una compañía y que todas las personas desde el nivel más bajo en la jerarquía en la compañía vibren en estos temas de riesgo o sea que estén sintonizados y que los controles que tengan que aplicar desde su rol pues efectivamente lo hagan y que claramente entiendan la razón de hacerlo ¿cierto? la justificación de por qué se puede hacer claro que para nosotros para los asistentes a la charla que seguramente la mayoría trabajan en estos temas y para mí que soy desde una empresa que desarrolla un software de visión de riesgos es fácil ¿cierto? mencionarlo pero cuando vas a la operación de una empresa que nada tiene que ver con estos temas se puede hacer un poco complejo de ahí que sea que es fundamental que la persona que esté capacitando el personal en la compañía pues tenga metodología sea muy didáctica ojalá use ejemplos muy cotidianos ¿cierto? muy cotidianos para que las personas a todo nivel puedan apropiarse del conocimiento y entender el porqué de los controles y de su ejecución y que se ejecuten pues claramente de buena mano Nico ¿me escuchas bien? ¿todo va bien con el micrófono? todo bien listo bueno ya acá hablando un poco más netamente de los métodos de las técnicas cuantitativas entonces acá nuevamente la idea es quitarle subjetividad al proceso que consigamos unas valoraciones numéricas estadísticas y demás bien sustentadas metodológicamente académicamente para que esos resultados sean confiables que podamos tomar decisiones conscientes apalancadas en los datos y los resultados de estos procesos del uso de algoritmos de estadísticas de programas de software y hacer digamos que que esos objetivos que tengamos se vean más tangibles y que ese análisis se pueda realizar pues apalancado en estas herramientas que esas probabilidades de ocurrencia de los riesgos no sean así pues como tan sacadas del sombrero de que el experto diga no es muy probable que ese riesgo se materialice es muy probable o como decimos por ejemplo en prevención de lavado son riesgos de un impacto muy grande catastrófico pero que son de una frecuencia sí una frecuencia probabilidad muy reducida pero no lo que no lo no lo tengamos que dejar pues así como tan tan a la ligera sino que ojalá podamos hacer cálculos que nos nos lleven a que por ejemplo de acuerdo al comportamiento de un cliente o si una afiliada de un socio sobre todo de los clientes nosotros podamos predecir cómo se va a comportar a futuro palancados en estas herramientas y estas técnicas listo pues te vas a tener en cuenta a la hora de que corramos estos modelos y estas técnicas el tema de los datos es muy importante dónde está alojada la información quién tiene la información qué áreas en la empresa nos pueden aterrizar esa información descargarla por de negocio y ponerla a disposición de los gestores de riesgos para que las metamos en estos modelos en estas técnicas en estas formulaciones para pues claramente conseguir los resultados que esperamos y tomar decisiones rápidas y que le den celeridad a la operación de la compañía que claramente es algunas de estas cosas de estos cálculos que se pueden hacer muchos en hojas de cálculo como Excel y demás y otras parecidas el Google Shift por ejemplo Office Libre OpenOffice entre otros y claro que hay software pues especializados también en el tema y al final le apuntamos a que la operatividad sea pues la menor posible pero que claramente sea digamos que razonable la inversión versus el beneficio y la subjetividad claramente se va a reducir y como lo he apuntado ahora este tipo de gestiones nos van a no solamente a esclarecer los riesgos y a reducir esa incertidumbre sino que también nos van a permitir identificar oportunidades o también conocidos como riesgos positivos bueno ya acá pues como entrando en algunos ejemplos de lo que son cálculos pues y metros de gestión de riesgos cualitativos entonces uno muy mencionado pues muy conocido es el análisis de Montecarlo entonces acá nuevamente en este y en todos los que son de este estilo o sea métodos cuantitativos es vital tener información tener data histórica para poderla meter en estos modelos que las fórmulas y algoritmos y demás se ejecuten y pues que claramente podamos tener un resultado que nos ayude en la gestión de riesgos y este pues claramente sigue ese curso entonces vamos a ingresar una información a la herramienta ella se va a correr o se va a iterar varias veces muchas veces se va a iterar y nos va a lanzar distintos escenarios por ejemplo como se ve en esta gráfica cada uno de esos colores cada una de esas líneas pues gráficas lineales nos apunta a un escenario diferente listo tomando de base toda esa información y todo ese histórico todo ese conocimiento que ya tenemos depositado en bases de datos que tenemos ya condensado lo vamos a meter a este modelo y nos va a lanzar esos escenarios con la idea que nosotros podamos determinar cuál es la mejor decisión la más apropiada la de menos riesgo cuando se trata de una oportunidad también o de un riesgo positivo pues también cuál es el que mejores réditos le va a representar a la compañía acá pues claramente podría hacerse en software pero pues hay software podría hacerse en Excel perdón pero hay software especializados y al final le vamos a apuntar a cuál es a conocer cuál es la probabilidad de ocurrencia o materialización del riesgo en este caso porque el método de Monte Carlo pues se utiliza para diversas situaciones para inversiones para proyectos por ejemplo pero traído pues a este mundo de riesgos la idea es conocer esos riesgos potenciales y tomar digamos que decisiones aplicar controles correr planes de acción y demás que nos permitan lograr una mitigación de estos riesgos bueno un ejemplo acá pues traído digamos que del mundo de las cadenas de suministro podría ser el de este es pues un ejemplo pues como más aterrizado entonces la idea es que nos imaginemos que una empresa está a punto de lanzar un producto en un mercado nuevo ¿cierto? vamos a llegar a Centroamérica muchas hay muchas empresas multilatina he tenido acercamiento con muchas empresas de Centroamérica y se ve que la empresa está en Costa Rica está en El Salvador está en Guatemala en México sobre todo allá he notado que se se riegan por decirlo así a lo largo de todo Centroamérica y el Caribe lo he visto bastante sobre todo si son empresas grandes por acá por Colombia se ve pero no con tanta frecuencia como lo he notado allá en Centroamérica y el Caribe entonces hay bastante incertidumbre a la hora de que te lanzas a un nuevo mercado nosotros de hecho lo vivimos el año pasado pues que incursionamos en el mercado de Estados Unidos y uno se enfrenta a este tipo de situaciones incertidumbres a hacer algunas inversiones pues que hay que estudiarlas muy bien pues como para no sugerir un descalabro que no quiero ¿cierto? entonces meter sería ideal meter en el modelo variables como qué problemas con proveedores claves se han presentado ¿cierto? a nivel histórico por lo menos en la región donde ya operamos y hacer un estudio de lo que podría pasar en esta nueva región ¿cierto? meter todos estos datos en el modelo estudiar hacer un benchmarking o identificar empresas que hagan trabajos parecidos en la región este ejemplo es muy muy alineado con lo que podría ser el riesgo operacional inversor y también muy ligado a riesgos financieros con los temas de liquidez y demás lo que puede ser los desastres naturales si viene una empresa que transporta mercancías por ejemplo productos ¿cierto? ya para las de servicios pues esto no puede que no afecte tanto sin embargo cuando un país o una región sufre un desastre natural eso golpea a todo nivel y como ya lo comentaba en estas charlas lo primero es es lo primero y es la alimentación es la seguridad de la familia y como ya lo he dicho acá yo preferiría seguramente suspender el pago de un préstamo a un banco que mi familia digamos que se muera de hambre pues es muy muy catastrófico ¿listo? meter también aquí variables como los cambios de las condiciones del mercado cambios regulatorios problemas logísticos como se han vivido ahorita con el canal de Panamá pues recientemente con la ola de calor con todo este tema del cambio climático lo sucedió en China las guerras pues que son muy pues digamos que muy conocidos estos casos ya y comentados pues también acá en anteriores ocasiones una cosa importante me vuelvo acá esta imagen la tomamos pues por ese alemán el apellido la verdad no logro precisar de dónde es la persona de su artículo del 2016 análisis de Monte Carlo para seleccionar traders de Rankia que es la plataforma pues en la que se encontró la información y pues en cada caso está debidamente referenciado el contenido pues para que ustedes luego puedan con detenimiento explorar la información con mucho más detalle al final están las referencias de de todas las informaciones esta imagen por ejemplo se tomó de Montoya pues en el 21 análisis de las diferentes curvas S que es el siguiente la siguiente técnica curvas S una cosa importante también que ya lo había mencionado y era que las técnicas tienen su enfoque y puntualmente la que vimos hace un momento de Monte Carlo se enfoca en analizar probabilidades de ocurrencia en este caso de los riesgos mientras que esta de curvas S se enfoca en representar un riesgo un riesgo cómo va a evolucionar el riesgo ¿listo? entonces esas curvas S y todas esas técnicas no son exclusivamente del mundo de riesgos de hecho al bien al contrario son traídas del mundo de proyectos del mundo de la estadística y demás y aplicables claramente a este mundo de riesgos entonces en este caso claramente lo que veríamos con esta técnica de curvas S es cómo crece por ejemplo el impacto la frecuencia del riesgo cómo crece la incertidumbre por ejemplo que inicialmente se ve un crecimiento lento ¿cierto? luego aumentando hasta que llega a un punto en el que se estaciona ¿cuál es la idea o el propósito con este tipo de gráfica aplicada al mundo de riesgos? pues que conforme vaya creciendo esa incertidumbre ese impacto esa frecuencia del riesgo pues que también la robustez del control aumente la frecuencia con la que aplicamos el control la inversión en controles en capacitación del personal en pro de que pues crece el riesgo también crece el plan de acción y crece el control pues para que al final no nos golpee fuerte este riesgo listo algunas estrategias para que el análisis de curva ese pues sea el ideal y que los resultados que se consigan en el proceso sean los los adecuados como ya se ha comentado el tema de los datos es vital estos modelos todos los de técnicas cuantitativas se apoyan en los datos en la información histórica que tengamos o la que podamos conseguir las actualizaciones hay que seguirlas haciendo o sea no montas el modelo y el queda ahí sino que es algo que debes retroalimentar que es ingresarle nueva información actualizar información pues para que tengas un resultado adecuado que lances múltiples curvas o múltiples iteraciones pues de la información para que tengan diferentes escenarios eso mismo también va a pasar con el análisis de Monte Carlo que digamos ahorita el modelo de Monte Carlo el benchmarking ya también mencionado ahorita aquí la idea es que logremos conseguir ojalá la información también de empresas parecidas a nosotros para que bueno acá ya digamos que un caso aparte en su momento en la universidad hice un trabajo relacionado con los estados financieros y demás pues todo relacionado con con estados de resultados lo del patrimonio activo de las empresas y demás y se hizo un ejercicio parecido o sea netamente enfocado en los temas financieros pero esto mismo lo podemos hacer en otros casos como en los de riesgos para que veamos en lo posible qué riesgos han tenido empresas similares a nosotros y cómo lo han gestionado que podamos analizar diferentes escenarios esto claramente está ligado a la que se lance en múltiples curvas en múltiples simulaciones o se corran diferentes escenarios para ver diferentes posibilidades y la colaboración pues que se ha tocado también ya y aquí lo ideal es que cada una de las partes interesadas como ya se había dicho que el área de TI que el área de riesgos que las áreas operativas los dueños de los procesos se puedan montar a todo este mundo de la gestión de riesgos y aportarnos su granito de arena desde lo que han vivido en su área operativa desde lo que han vivido de sus áreas gerenciales y que las áreas de TI y demás que tienen la facilidad y que tienen el conocimiento para extraer información desde otros sistemas que tenga el core de negocio que nos puedan tender la mano a las áreas de riesgos con la información un ejemplo acá listo pues porque digamos que nos lo han pedido ya había mencionado pues que precisamente este tema había sido solicitado por ustedes y también han pedido que se traigan ejemplos ¿cierto? entonces acá el ejemplo es el siguiente sumamos que tienes un proyecto para desarrollar una nueva aplicación móvil y uno de los riesgos identificados es la posible demora en la adquisición de recursos claro acá pues vamos a hablar de programadores de herramientas de servidores de programas de encriptación de la información de monitoreo de redes entonces si estás desarrollando una aplicación a la que seguramente va a llegar mucha información de las personas y de las empresas pues claramente tienes que ser muy robusto tener una herramienta robusta en cuanto a seguridad de la información entonces cuando te metes en un proyecto de estos el personal los desarrolladores hoy en día están sumamente cotizados son difíciles de conseguir y más con tantos digamos que lenguajes de desarrollo y demás que hay hoy en día entonces es para integraciones de aplicaciones con otras herramientas si es necesario un perfil pues muy muy exclusivo de una persona que maneje diferentes lenguajes por ejemplo de programación entonces acá la idea es que se va a meter en este modelo de curvas de curvas S cómo hacer todo ese proceso de desarrollo de la herramienta crecimiento de la herramienta y conforme ya vaya creciendo va a tener mayor riesgo va a ser más exigente en cuanto a recursos de personal de que necesitamos alguien de ciberseguridad necesitamos alguien de protección de datos entonces conforme va creciendo esa aplicación en su desarrollo se va a hacer necesario todo este recurso y protección para evitar riesgos entonces aquí la idea es que conforme veamos que esa curva crece se apliquen los controles en este ejemplo que se aumente la inversión en la consecución de personal se aumenta el tiempo para buscar buen personal y dinero claramente entonces es claramente también un riesgo operativo de continuidad de negocio visto en esta gráfica y le llegas a aplicar controles en su momento claramente diluciados por el cálculo de la curvacia y el último ejemplo es el de análisis de impacto del negocio vía este como como los dos mencionados anteriormente también tiene su especialidad acá nos vamos a enfocar en analizar controles y consecuencias esto está muy ligado claramente al tema de continuidad de negocio ISO 27001 y también se podría ligar al ejemplo que se mencionó hace un momento entonces acá aquí le vamos a apuntar a identificar las funciones los procesos que se corren en la empresa a evaluar los impactos operacionales por ejemplo que tan crítico es un proceso si por ejemplo ya lo he comentado pero que pasa en un banco cuando se cae la pasarela de pago y yo siempre puse acá el ejemplo de Bancolombia y casualmente iniciando esta semana desde el lunes si no estoy mal hasta ayer en la mañana Bancolombia estuvo fuera de servicio su plataforma su pasarela pues su sucursal virtual y pues impactó bastante 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 el país porque es uno de los bancos más importantes de acá entonces ese ejemplo lo he puesto varias veces y precisamente se materializó el riesgo recientemente pues en teoría por un proceso de actualización de que estaban corriendo allá y en teoría tuvo demoras el proceso pues para que terminaran de realizarlo entonces hay que establecer esos tiempos de recuperación el RPO el RTO qué recursos se van a emplear para la recuperación por ejemplo del sistema del proceso qué procesos alternos podemos correr para solucionar por ejemplo Bancolombia decía bueno tenemos la sucursal virtual caída pero están los cajeros por ejemplo están los PAC que son oficinas que están en los comercios pues con una tienda un supermercado y desde ahí también se podía hacer algo entonces era como esas otras opciones que ellos ofrecían pues para continuar con el servicio y pues lo último que debería hacerse aquí es la generación de informes de impacto en el negocio nosotros lo vimos bastante desde Pirani o sea esto es algo que siempre nos piden cuáles son nuestros modelos pues para nuestros ANS de servicio nuestra política de continuidad de negocio de impacto entre otros entonces en el mundo de la tecnología sí es bastante conocido el tema del análisis vía algunas de las fases fases que tiene el proceso la planeación hay que recolectar datos como en todos estos modelos que hemos visto analizar la información validarla y por último pues generar un informe un reporte sobre el proceso y tener una política y demás también para nuestras partes interesadas que sobre todo en el mundo de la tecnología siempre nos lo van a pedir y el ejemplo entonces acá eres un gerente de tecnología de una pequeña empresa de comercio electrónico por ejemplo una fintech una pasarela de pago los mismos bancos pues que tienen sus pasarelas y demás sus canales virtuales con sus productos electrónicos y vas a hacer un análisis vía para comprender mejor cómo afectarían los diferentes escenarios de interrupción el negocio tu negocio tus operaciones y qué vas a hacer para mitigar ¿cierto? para contrarrestar esos problemas entonces acá pues digamos que le voy a hacer identificar esos procesos críticos evaluar qué impacto tiene que separe ese proceso los tiempos de recuperación objetivos por ejemplo el RTO y tener esas estrategias de mitigación pues que comentaba ahorita otras alternativas otros canales otras formas de seguir prestando el servicio o con algún aliado estratégico por ejemplo entonces al final de todo esto la idea es que podamos identificar esas vulnerabilidades que tiene la empresa que formemos decisiones previamente que nos robustezcamos que tengamos controles que tengamos planes de emergencia soluciones alternativas y que esas interrupciones en el servicio o en la prestación pues del servicio o en la disposición del producto pues para un cliente final que no sean tan costosas o que no perjudiquen tanto la compañía porque ¿qué pasa en estos casos? pues ya uno como usuario es muy satisfactorio que las empresas sean transparentes y digan no tenemos un problema ahorita la herramienta va a estar caída por X tiempo ofrecemos estas alternativas estas soluciones pues eso es bueno la comunicación que se tenga claridad de lo que va a ser digamos que el proceso de recuperación de la herramienta de la plataforma para pues que esa incertidumbre que ya hemos mencionado se reduzca y ya cerrando pues como esta parte teórica y pasar a la de pronto a responder algunas preguntas o pasar directo a la herramienta y al final las preguntas hay que mencionar pues que hay unas ventajas y unas desventajas con esto que hemos visto y estos estas técnicas cuantitativas entonces lo primero claramente es que es más objetivo ¿cierto? como ya lo hemos mencionado ahí le quita esa subjetividad de que lo que se te ocurra de que si estás de buenazo y de buen humor entonces asignas una probabilidad un impacto diferente o si estás de malas pues te vuelves mucho más riguroso con la evaluación del riesgo entonces la idea es eso reducir esa subjetividad la generalización de los resultados entonces cuando te apalancas en las metodologías matemáticas estadísticas ya documentadas ya estudiadas que no es algo que nos estamos inventando en la empresa al interior de la empresa no es que acá hacemos el cálculo así esto lo vimos por esto y aquello y después cuando tienes que digamos que aterrizar eso para un proveedor para un aliado estratégico por ejemplo ni tú entiendes cómo se hizo esa identificación de ese riesgo cómo funciona esa fórmula y necesitas un científico de datos para descifrar eso entonces eso genera algún problema digamos que la ventaja de esas técnicas mencionadas y otras porque hay bastantes aparte de estas es que consigues unos resultados que son consecuentes de los que tienes un argumento y por ejemplo al momento de una auditoría perfectamente puedes argumentar y sustentar cómo hiciste eso cómo llegaste a ese riesgo el resultado se hace más tangible no es tan volado tan digamos que del imaginario sino que realmente sabes por qué llegaste a eso por qué llegaste a ese resultado en base en qué datos qué riesgos históricos nos llevan a que el riesgo hoy montado en estos modelos sea este o aquel y pues que son teorías conceptos robustos pues desarrollados ampliamente ya que nuevamente no son inventados en gestión de riesgos sino que provienen de otras disciplinas cierto o de otro tipo de profesionales estadistas matemáticos y demás y que son utilizados pues en proyectos y en otro tipo de situaciones y las desmentadas algunas pues de 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 estas técnicas son primero que es algo más complejo no es lo mismo pues que hagas una lluvia de ideas un por qué por qué los cinco por qué o un diagrama de chicagua o espina de pescado que pues digamos que si tienes buen conocimiento y experiencia ya en tu empresa en el mercado en el tipo de riesgos que gestionas eso sale pues sale al natural pues por decirlo muy coloquialmente sale natural cambio con estos cálculos y más si no tienes digamos que conocimiento se te puede digamos devolver un dolor de cabeza listo entonces puede llegar a ser rígido porque te tienes que acomodar a la fórmula a la técnica al modelo y a veces y más en gestión de riesgos nos gusta mucho improvisar tener otros escenarios otras alternativas eso no necesariamente es malo pero hay leías que cuando te montas en estos modelos te sometes a cierto rigor de hecho nosotros con la herramienta de gestión de riesgos de prevención de lavado y activos que tenemos en la parte de segmentación monitoreo y escoria tenemos unas tablas o unos archivos que hay que alimentar con cierta información que hay que guardar cierta estructura para que los algoritmos amins y vetápicos que tenemos para el proceso funcionen bien y lo que ya se ha dicho también los recursos que va a demandar el montarse en esto son más amplios son más grandes en tiempo en dinero en personal en personal habilitado y capacitado Nico entonces no sé ahorita vamos a responder unas preguntas o vamos a ver la herramienta hay varias preguntas si quieres puedes ir leyendo una mientras que yo les comparto todos por el chat el link para que puedan ya empezar a unirse y ver la práctica bueno de pronto Rocío Céspedes pregunta cómo podemos realizar recolección de datos y cuantificar y bueno ayuda mucho por ejemplo que si la empresa tiene programas para facturar para administrar la relación con los clientes pues un CRM un ERP gran parte de toda esta información que vamos a necesitar va a poder descargarse desde estas herramientas cierto y así lo hacemos pues como más más empírico por decirlo así al momento de la afiliación de los clientes seguramente se les envía algún formulario y se les piden datos el área contable también nos puede aportar información el área financiera entonces ahí claramente el gestor de riesgos pues digamos que en principio no va a tener todo claro él debe apoyarse desde las diferentes áreas de la compañía de las partes interesadas para ir recopilando toda esa información el área que iba a ser pues de mucha ayuda porque nuevamente ellos ya tienen contexto de este tipo de temas tienen información pueden descargar información de los sistemas de los programas o saben por lo menos cómo hacerlo tienen digamos que la facilidad desde el conocimiento que ya tienen para conversar con nuestros exploradores tecnológicos y hacer algún requerimiento de información esas son algunas alternativas pues ya están también las encuestas y demás pues que se pueden hacer para conseguir alguna información bueno la ISO 32000 no es certificable para Rubén se pregunta que si la ISO 31000 es certificable normalmente las ISO que terminan en uno son las que se certifican y esta ISO 31000 es más un marco de gestión similar por ejemplo a COSORM siendo ISO 31000 pues más más sencillo más más aplicable digamos que a un nivel de conocimiento más reducido digamos que por ahí se puede arrancar perfectamente también dice Rocío que las variables relevantes en la base aquí en base a que podemos tomarlas y tiene un peso cada una listo por ejemplo cabe mencionar en la herramienta nuestra tenemos la posibilidad de hacer score de riesgo o scoring de riesgo enfocado en temas de lavado de activos y si puedes definir qué variables pesan más por ejemplo la jurisdicción a la zona geográfica desde la que se vea la operación puede ser un factor muy importante de hecho es un factor de riesgo determinado por el gap entonces claramente sí puede haber unas variables que sean más importantes que otras Rubén también dice cuál es el impacto de el invoerimiento social y gobernanza con la ISO 30 2010 si no estoy mal bueno esta es donde se mezcla toda la parte ambiental ¿sí? ESG gobernanza lo ambiental con ISO 30 2000 bueno ISO 30 2000 al final de todo es muy transversal o sea ISO 30 2000 lo puedes aplicar en prevención de lavado de activos en riesgos ambientales en riesgos de seguridad de la información por ejemplo en Centroamérica he visto mucho que y en México por ejemplo los países de Centroamérica que para seguridad de la información se apoyan mucho en COVID COVID-5 COVID-19 y cuando vamos a ver cómo es la gestión de riesgos bajo un COVID-5 COVID-19 esa parte o ese componente se apalanta un cambio que ISO 30 2000 entonces hay conexión claramente entre ISO 30 2000 y todos los tipos de riesgos eso es una metodología aplicable desde lo desde lo más elemental Jorge ¿te parece si vamos un rato a la herramienta justo les había compartido en el chat el link para que puedan entrar y ya volvemos con las últimas preguntas que tenemos dentro del chat listo ya se ve Nico la herramienta voy a agrandar ahí se va expandiendo mientras que Jorge estaba mostrándoles la herramienta recordarles que a todos los nuevos que se están sumando a la escuela de gestión de riesgos el link que les he compartido ahora es para que puedan entrar y probar Pirani tenemos un plan free eso quiere decir que pues nunca se les va a cobrar nada tampoco les va a pedir tarjeta de crédito ni nada por el estilo sino que solo ingresas haciendo sign up y pues puedes interactuar con la herramienta con funcionalidades básicas por tiempo ilimitado y ya si están viendo por ejemplo lo que muestra Jorge alguna funcionalidad que no lo encuentran en el plan free lo pueden hacer a través de explorar la demo que está debajo y si quieren más información ahora les dejamos les dejo por el chat el link para que puedan agendar una reunión con comercial y conocer los otros planes que tenemos listo Nico bueno entonces hoy hemos hablado más que todo de técnicas cuantitativas listo para la calle números cálculos nuestra herramienta de por sí hoy está muy ligada a la parte cualitativa sin embargo encontramos por ejemplo el mapa de calor que podría ser semi cuantitativo por ejemplo y ahí que le quitemos subjetividad al tema y se ve digamos que esa reducción en la subjetividad a la hora de que por ejemplo crees un riesgo y que no digas de entrada que ese riesgo tiene un impacto del 80% del 100% sino que por lo menos tengas la alternativa de evaluar cuál es ese impacto en lo legal en lo reputacional en lo operativo en contagio y que también digamos que acá en las descripciones si es posible le otorguen un valor económico a la materialización de ese riesgo en un nivel bajo medio alto que lo comenté un día acá veía un día un curso sobre riesgo operacional y la persona pues que lo impartía tenía muy muy buen conocimiento del tema y tenía unos pagos súper digamos que acotados a esto donde él cuantificaba muy bien lo que es el impacto reputacional para una empresa digamos que por tener algún inconveniente con un cliente famoso o una persona expuesta políticamente del mundo de la Ovia que tiene expuesto políticamente o políticamente públicamente políticamente que digamos que nos puede ocasionar un impacto reputacional muy grande por el alcance tan grande que tienen a otras personas entonces eso digamos que depositarlo aquí cuantificarlo nos puede servir mucho reducir esa subjetividad ese impacto no lo no lo demos por sentado en un nivel sino que lo evaluemos desde estas aristas también es posible con la frecuencia acá está para hacerlo de forma directa pero también se puede configurar en la herramienta para que lo hagas por variables por la probabilidad por ejemplo por la frecuencia ligado a las causas y que no sea así de entrada que digamos que digas que tiene una probabilidad ocasional improbable o altamente probable entonces se puede hacer también ese ajuste digamos que trayendo acá un poco de lo que era el BIA los temas de continuidad de negocio hay dos formas que podríamos en las que les podríamos dar manejo por el momento al tema porque spoiler pues la idea es tener un software enfocado en continuidad de negocio más adelante por ahora tenemos un par de acercamientos de forma nativa en la herramienta al tema pero se puede desde la parametrización agregar un poco más para darle a esa temática de continuidad de negocio de BIA entonces uno de los acercamientos de los primeros que tenemos es que evaluemos cuál es el tiempo tolerable interrupción del proceso por ejemplo y dependiendo de ese tiempo también va a ser la criticidad si el tiempo es muy reducido nos va a indicar que es un proceso crítico si el tiempo es mucho más amplio pues vamos a ver que la criticidad del proceso es leve todas estas opciones y porcentajes son ajustables o sea lo podemos acoplar pues a una situación particular y de hecho evaluar de un proceso como el de contabilidad cómo se afecta por ejemplo la parte de facturación de recado de cartera de nómina evaluar cómo se afecta el cliente interno externo el cumplimiento de una norma la rentabilidad y los ingresos también tenemos tiempos para cada una de esas variables porcentajes y descripciones que en esos les comento pues que podemos traer toda la parte de un médico para que cuantificemos cuál es esa pérdida económica que al final de todo pues es de lo más importante sobre todo para los dueños de la compañía que no se pierda dinero por causa de los riesgos y también podríamos darle algún despliegue al tema por ejemplo a la hora de hacer el inventario de activos de información el servidor la base de datos la herramienta de descifrado de la información el antivirus entre otros o la pasarela de pago y las herramientas que sean digamos que estén atadas a toda la parte emisional de la compañía a esos activos podríamos agregar campos adicionales en la herramienta donde nosotros debemos de explicar el tema de RTO RPO por ejemplo cuál es digamos que el activo alterno por ejemplo si estamos hablando del servidor ABC tenemos un servidor adicional que nos pueda apoyar el proceso en caso de que el servidor principal se caiga ¿cierto? ¿dónde tienes el servidor? ¿en qué localización física por ejemplo o si es un proveedor en la nube si es AWS si es Oracle por ejemplo si es Azure por ejemplo que se tenga referenciada toda esa información aquí y se le alcance desde continuidad de negocio con el RPO el RTO y esos servicios alternos o esos activos que pueden sufrir la operación del principal todo eso lo podríamos hacer aquí evaluar confidencialidad integridad disponibilidad de los activos si esto si es bajo una ISO 27001 si utilizas por ejemplo Magri o alguna otra metodología de gestión de riesgos de seguridad de la información específicamente podrías hablar de trazabilidad autenticidad de la información pero por aquí también se le puede dar nuevamente despliegue al tema por ejemplo del VIA de los temas de continuidad de negocio también y para cerrar esta parte este breve recorrido por la herramienta ya lo había comenzado ahorita no es propiamente una técnica de las que vimos en la charla pero si es muy un tema muy matemático muy estadístico y es el tema de segmentación monitoreo y scoring en una herramienta de pirana acá incluso hay una metodología que se llama FRISDM que es un paso a paso de hecho lo tenemos en un ebook del equipo de Nico sobre buenas prácticas en la segmentación de factores de riesgo ahí se le da muy buen despliegue al tema de esa metodología FRISDM que traía la herramienta son unos pasos una secuencia de pasos en las que vas a determinar cómo va a ser la segmentación de factores de riesgo la selección de las variables en el paso 1 por ejemplo la preparación de edad bueno selección de variables que vas a meter en el proceso la herramienta te va a indicar si tienes un poblamiento adecuado y esto nos acerca a lo que ya se había comentado ahora en la charla es fundamental para todos estos temas para estas herramientas que procesan la información que se completa que tengamos un poblamiento de información importante por ejemplo acá nos lo muestra en naranja o lo he visto también estos están en rojo por ejemplo y aquí por ejemplo lo ideal es que sea en al menos el 80% que tengas el 80% de los datos para que corras el modelo y te traiga una formación luego de calidad por ejemplo la herramienta hace una conversión de datos categóricos de datos descriptivos los convierte en números para los cálculos que va a ser por debajo del algoritmo entonces ahí estamos hablando netamente de gestión de riesgos cuantitativa que es cuando vamos si va a ser por camiso y etálico que son dos algoritmos que van a procesar toda esta información con su formulación nos van a entregar un resultado acorde a la realidad de la empresa que esto es netamente de prevención de lavado de activos pero es un muy buen ejemplo de lo que es una herramienta que nos ayuda en gestión de riesgos que está ligada totalmente a la parte matemática o a todo este tema de cálculos de números y que deje de ser subjetivo que no sea tan empírico tan sacado del sombrero tan improvisado o pues la verdad también podría ser muy bien sustentado desde el conocimiento del gestor de riesgos pero de todo se ve como lo que es demasiado improvisado hasta los profesionales que están muy bien preparados y que tienen una experiencia y un bagaje en el mundo de la gestión de riesgos que a pesar de que sea de que lo hagan con técnicas cualitativas igual consiguen un buen resultado y guían muy bien una empresa y generan valor esto era grande rasgo Nico y equipo panel lo que es la herramienta para el tema pues ligada al tema gracias Jorge si quieres vamos al módulo de preguntas y en el slide podrías dejar entonces tengo un QR al final donde van a poder agendar una reunión porque hay varias personas que me han escrito por el chat que desean agendar una reunión y pues para que lo tengan ahí a la vista creo que está en uno después listo quería mostrar esto porque hay dos plataformas T2 y Caterra donde se califican herramientas y realmente nos ha ido bastante bien con los usuarios en cuanto comentan que es una herramienta fácil de usar fácil de implementar visualmente agradable una herramienta que te va llevando te va guiando y que tiene lo elemental y necesario entonces estos son esos reconocimientos que hemos conseguido incluso estuvimos entre los mejores software de gestión de riesgos ya por dos años consecutivos desde el mundo y la mejor desarrollada en Latinoamérica y el QR no el QR está el QR de reunión creo que ese no quedó para reunión yo ahora lo busco vamos respondiendo algunas preguntas listo no sé si quieres seleccionar algunas porque estamos como un poco cortos de tiempo bueno por ejemplo el análisis vía puede introducirse en el sistema de Pirani en asistente anónimo no en todo el sentido de la palabra porque sería muy bueno apoyarlo en cálculos matemáticos o sea si se le puede dar cuerpo al tema desde lo contextual y demás desde lo metodológico yo los cálculos los haría por fuera de la herramienta y los subiría como soportes al software para que de igual forma esté el tema ahí y converja pues con el resto de la gestión de riesgos que sí podemos hacer pues totalmente y por ejemplo Luis pregunta ¿cómo puede hacer la migración de los riesgos manejados de forma cualitativa a un método cuantitativo? pues ahí Luis es vital pues que tengas la información muy bien organizada que tengas data histórica suficiente de lo que ha sido la evolución del riesgo que tanto te han impactado esos riesgos cuando se han materializado y que empieces a explorar herramientas y a meterlo en simulaciones al final de todo es que tengas una muy buena base de datos con información para que lo metas en estos modelos y ellos hagan sus cálculos y te entreguen un resultado que te dé luces que te dé guía es más que todo es buena información y que la logres meter en los programas listo el Eduardo pregunta por el por el método de Monte Carlo que si habría forma de trabajarlo pues de forma más específica en la herramienta por el momento no tenemos esa simulación si está en el roma de trabajo Eduardo Eduardo pero no sé si hay un nombre diferente ahorita Eduardo el hipo ahora sí no por ahora el método el método de Monte Carlo está en proceso pues está en nuestro roma de trabajo para hacer problemas adelante por ejemplo Fernay dice el software de Pirani tiene inmersos simulaciones como Monte Carlo no por ahora si digamos que desde esta parte pues de algoritmos y demás están camis y del tápico pero por ahora se enfoca netamente en los temas de prevención de lavado y activos y José Hernández dice que llegó tarde que si puede ver la clase en YouTube y bueno eso ya el martes les va a estar llegando el correo tanto con la grabación como la presentación que ha hecho Jorge no se preocupen por eso y en YouTube también va a estar el mismo martes si quieren si prefieren esa plataforma ahí está disponible también bueno buena parte de las preguntas enfocaban en VIA y en Monte Carlo pues de forma resumida VIA se le puede dar manejo en la herramienta y apoyarlo con los cálculos matemáticos complejos por poder subirlo como soportes en el de Monte Carlo sería algo similar pero la realidad es que es mejor esperar pues que el desarrollo se haga acá en el mediano plazo y que se pueda correr directamente en la herramienta con todos los datos que hoy en día se pueden subir al software exacto tenemos como un roadmap muy potente ahí para desarrollar varias cosas pero en sí los invito nuevamente a usar Pirani a aquellos que recién nos estaban viendo es un software muy completo y pues como lo ha mencionado Jorge pueden ver temas de AML de ORM o sea de riesgos operativos de seguridad de la información también tenemos un tema para cumplimiento normativo y registrar normativas y ver darle la traceabilidad que merecen entonces nada ahí les dejé el link igual no se preocupen les estuve compartiendo algunos materiales educativos referente al tema de ISO 31.010 que se los voy a mandar ahora por correo para que lo tengan a la mano si quieren revisar son webinars anteriores donde hemos estado profundizando sobre este tema así que espero que les pueda servir y en ese mismo correo les dejo el link para que puedan agendar una reunión si todavía no lo han hecho si desean y también el link para que puedan probar Pirani gratis si por ahí se les ha perdido el link bueno listo muchísimas gracias Jorge por este espacio por estar con nosotros acá Jorge es caserito ya de la escuela de gestión de riesgos y es siempre un placer escucharlo acá hablar y gracias a todo el público gracias a ti gracias a todo el público nos estamos viendo el próximo jueves recuerden que ya se nos están acabando los cupos del summit y me encantaría verlos a todos ustedes por ahí es el próximo jueves 27 y viernes 28 de junio así que separen esos días para acompañarnos a conocer las tendencias en el mundo de la gestión de riesgos y recuerden una pequeña encuesta les va a estar saliendo al finalizar este webinar donde ustedes nos van a poder contar qué les pareció esta sesión y también alguna recomendación que quercieran ver en la siguiente temporada de la escuela listo estos son los anuncios nos estamos viendo que tengan un excelente jueves chau chau